Una de las premisas instaladas desde el inicio de la pandemia es que niños, adolescentes y jóvenes eran la población de menor riesgo ante el COVID-19. Esto provocó que muchos jóvenes no respetaran las medidas dispuestas por los distintos organismos para prevenir la propagación del COVID-19. Pasando ya la cifra de más de 50 mil contagiados de este virus en la República Dominicana, con un reciente estado de emergencia y toque de queda, decidimos hablar con una profesional sobre esta situación. Mientras en el mundo crece el pánico ante el COVID-19, miles de médicos, enfermeras y personal médico están arriesgando su vida por salvar la nuestra. Hoy conoceremos el rostro de una guerrera que ha luchado en primera línea durante cinco meses desde que este virus pisó la República Dominicana, con nosotros la neumólogo internista Marika Pérez. ¿Cómo está usted, doctora? Muy bien, muy bien, Melissa. Gracias por la invitación. Gracias a usted por el tiempo. Hay un tema que nos preocupa a todos los dominicanos y a toda la juventud, y es el comportamiento que tiene la juventud nuestra ante una pandemia. ¿Cuál es su opinión? Realmente tenemos que tener fe en nuestra población. La República Dominicana está formada por un pueblo resiliente, un pueblo que tiene la capacidad de luchar. Pero en estos días hemos visto que los jóvenes, la ciudadanía no se está comportando de la forma en que debería. No vemos el distanciamiento social, no vemos el uso de mascarillas. Y con esto hemos visto un repunte en los casos de coronavirus, con un incremento en la ocupación de las camas, en la unidad de cuidado intensivo y la mortalidad por el SARS-CoV-2. La Organización Mundial de la Salud advirtió, los jóvenes no son invencibles, no están exentos de contraer el nuevo coronavirus y padecer con severidad la neumonía que provoca el COVID-19. Este virus podría llevarlos al hospital durante semanas o incluso matarlos. En un principio, se creía que los jóvenes eran inmunes a esta enfermedad o que por lo menos era menos peligrosa o menos letal para nosotros. ¿Qué cambió? Tenemos que ver que la infección por SARS-CoV-2 es muy nueva. Inició a finales del año 2019 en la provincia de Wuhan, China. ¿Qué ocurre? Luego se traslada a Europa, Italia, España, poblaciones más ancianas, donde la población más joven quedó opacada por los altos índices de mortalidad en este grupo etario tan avanzado. Al llegar a nuestro continente, donde ahí vio el paradigma, y nos dimos cuenta que los jóvenes sí podían ser afectados. Y no solamente afectados, el problema es que estábamos basándonos en una población diferente, a la latina. Nosotros somos más jóvenes, una población más de un 50% de jóvenes, y donde nuestra población anciana ya está un poquito más resguardada, por así decirlo. Hay algo que se escucha mucho entre los jóvenes dominicanos y del mundo, decir, bueno, yo soy joven, soy sano, hago ejercicio, si me da este COVID-19, pues no seré tan afectado o afectada. Pero, ¿cómo podemos nosotros afectar a los mayores, a lo mejor, que viven con nosotros o que están cerca? ¿Cómo puede esto repercutir en otras personas? El jefe de la OMS dio declaraciones sobre el comportamiento de los jóvenes en muchos países, pues no siguen las advertencias de salud de las autoridades, debido a que la mayoría de las víctimas del virus son pacientes mayores. Pero se les olvida que pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte para otra persona. La persona joven quizás no presente una infección grave, quizás, porque hay factores de riesgo, como serían la obesidad, el embarazo, las enfermedades respiratorias previas, como es el asma, que implican un mayor riesgo para morir y para tener enfermedad grave y necesidad de ventilación asistida. Pero si el paciente no llega a ese extremo, también se comportaría como un transmisor de la enfermedad. Va a llevar este virus a las personas en su casa que quizás son más vulnerables. Diga a los ancianos, en este contexto vamos a incluir todas aquellas personas mayores de 65 años, quizás padre, madre, hipertenso, que es un factor de riesgo sumamente importante. Las personas obesas, señores, la infección por coronavirus, cuando llega a una persona obesa, hemos visto que se comporta de una forma muy agresiva. Los niños, entonces usted quizás no tenga una infección grave, pero usted va a ser un portador, va a llevar este virus a su casa, a su trabajo, al ambiente donde usted se maneje y en ese lugar puede haber una persona susceptible de morir por infección por SARS-CoV-2. En cinco meses que usted lleva luchando contra este virus desde que llegó acá a la República Dominicana, ¿cómo usted ha visto a la juventud dominicana ser afectada? Se ha visto, Melissa, en todos los extremos, desde personas jóvenes que desarrollan síntomas leves, quizás fiebre, malestar general, anosmia, que es la pérdida del olfato, hasta extremos de personas jóvenes que hemos visto fallecer. Se ha verificado cuáles serían aquellos factores que tienen que ver con mayor mortalidad, si sería la obesidad, si sería la hipertensión, el uso de sustancias como cocaína, marihuana o el uso de tabaco. Estamos todavía recolectando esta casuística, pero vemos que sí hay jóvenes que han muerto, sí hay jóvenes que han hecho infecciones graves. Y aquí en nuestra provincia de Duarte tenemos casos de personas deportistas, personas jóvenes sin patología que han hecho infecciones graves. Entonces no podemos confiarnos. El sistema inmune, ante esta situación que puede tocar a cualquiera, lamentablemente, lo ideal es que todos nos cuidemos, pero no sabemos si nos tocará en algún momento. ¿Cómo podemos preparar nuestro sistema inmunológico para que si así es, pues nos trate un poquito más leve? Realmente lo principal es prevenir, mantener distanciamiento, el uso de mascarillas. Se han estudiado varias sustancias que pueden ayudarnos para fortalecer el sistema inmune. Hay diversos estudios donde la suplementación con vitamina D ha disminuido lo que serían los síntomas o las manifestaciones graves, la suplementación con zinc, la suplementación con vitamina C, pero realmente lo más recomendado es tener una dieta saludable, alterar aquellos factores de riesgos modificables como la obesidad. Si usted tiene sobrepeso, trabaje el sobrepeso. Si usted utiliza tabaco en sus diversas formas, altere o disminuya o elimine el uso del tabaco, el uso de dispositivos electrónicos que también se ha investigado, porque realmente estamos frente a un virus muy nuevo. Sí, que cada día salen datos nuevos. Cada día vamos a ver cosas. Lo que ayer era verdad, hoy vemos que es mentira. Entonces tenemos que fortalecer nuestro sistema inmune con una buena alimentación, manejo y control del peso y disminuir aquellos factores de riesgo que podemos modificar. Si yo me enfermo, doctora, ¿cómo yo puedo manejar esto desde mi casa? Ya se ha dicho que a un gran porcentaje de la población le puede dar el COVID-19 y que puede manejarlo desde su casa. ¿Cómo yo lo hago y cómo puedo cuidar a mis familiares que viven conmigo? Se estima que un 80% de la población afectada por COVID-19 va a tener mínimos síntomas o va a ser asintomática. Luego va a haber un 10% que va a presentar infección grávida y es un 6% que va a necesitar ir a cuidados intensivos. Entonces, si tú no tienes ningún factor de riesgo, si tienes síntomas leves, te puedes quedar en la casa. Pero mantener un aislamiento, preferiblemente en una habitación aparte, tener un baño aparte y si es un baño común, una buena higiene, limpieza con cloro o lejía, uso de cubrebocas o mascarilla de forma permanente en el hogar, buena higiene de manos, evitar compartir utensilios de comida, tenedores, vasos y si se utilizaron, lavarlos de forma adecuada. La ropa que usted va a utilizar, tratar de no lavarla en conjunto con la del resto de la familia y si lo va a hacer, utilizar un buen detergente, exponerla al calor o llevarla entonces a plancha o altas temperaturas. ¿Me puedo reinfectar? Mira qué pasa, todos los días vemos información nueva. Entonces, todavía a nivel mundial, en una fuente confiable, no se ha evidenciado una reinfección. Pero todavía no sabemos cuánto tiempo van a durar estos anticuerpos en contra del virus. Porque te haya dado infección por coronavirus y en una prueba de anticuerpos te dé IgG positiva. No se debe uno de descuidar. Porque sí se ha evidenciado algunas personas con síntomas, aunque los estudios después dicen que fue mala toma de la muestra o que no había una carga viral suficiente en una de las muestras. Entonces, como no tenemos una realidad hasta el día de hoy, de que sea o no posible, lo mejor es prevenir, cuidarnos, aunque ya nos haya dado. Yo laboro en el Centro Médico Siglo XXI y estamos allá para servir. ¿Sus redes, por favor? Me pueden seguir en mis redes sociales, Drea.MaricaPerez, tanto en Instagram como en Facebook. La doctora Marica Pérez estuvo con nosotros, neumólogo internista. Nosotros vamos a seguir disfrutando de qué es lo que hay. Así que, dejamos a un lado el mito de que a los jóvenes no los afecta la enfermedad. Desde los veintitantos hasta principios de los cuarenta, están gravemente enfermos. Muchos requieren de cuidados intensivos, según datos de Italia y Francia. El riesgo es particularmente grave para aquellos con dolencias que aún no se han diagnosticado.